... Compañeras y compañeros, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa ponemos ahora a su consideración los nombramientos hechos por el titular del Ejecutivo Federal en la Embajada de México en Ucrania y en la Embajada de México en la República de Serbia concurrente con Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia México fue el primer país de toda América Latina en reconocer a Ucrania como un país independiente Así, hace 22 años que ambas naciones establecieron relaciones diplomáticas pero fue hasta el año 2009 que finalmente contamos con un embajador residente Esto ha permitido fortalecer la presencia de nuestro país y profundizar los vínculos en varios ámbitos lo que es muy importante si consideramos que Ucrania representa para México una importante oportunidad para potenciar nuestras relaciones ya que se concibe como un puente entre Occidente y Eurasia Tiene una población de más de 45 millones de habitantes y un alto grado de especialización en sectores tecnológicos que son de interés para nuestro país Si bien nuestra relación es relativamente reciente ya contamos con un marco jurídico bilateral integrado por tratados internacionales en materias de cooperación educativa y cultural cooperación científica, técnica y tecnológica y de cooperación económica Además, la relación con Ucrania, con quien podría pensarse que tenemos poco en común se ha podido concretar en instrumentos con mucho potencial como el acuerdo de cooperación entre la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial Estatal Ucraniana con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias para desarrollar satélites en nuestro país Sin embargo, en el tema comercial aún hay mucho por hacer Si bien desde el año 2007 se creó la Comisión Intergubernamental para fortalecer las inversiones diversificar los flujos comerciales y la cooperación no se ha avanzado mucho al respecto Ucrania es el socio comercial número 56 de México a nivel mundial y a septiembre de 2012 solo se tenían registradas 13 empresas con inversión de Ucrania en México Finalmente, las relaciones de México con Serbia así como con Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro representan un reto mayor para México por ser países lejanos, recientes y diferentes donde se deben realizar acciones a favor de la estabilidad de la región y de la promoción de los derechos humanos Es importante recordar que estos cuatro estados son potenciales miembros de la Unión Europea lo que por sí mismo representa una de las razones para que México se interese desde ahora en intensificar relaciones y en identificar oportunidades de comercio e inversión Aunque nuestro comercio y nuestras relaciones bilaterales con Serbia se han caracterizado por el respeto y la cordialidad han sido monotemáticas al haberse concentrado en el tema de Kosovo Por ello, los intercambios económicos y políticos han sido muy limitados y lo mismo sucede con las relaciones que tenemos con Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro De ahí que el reto está en estrechar las relaciones bilaterales buscar oportunidades de cooperación y negociar instrumentos jurídicos que enriquezcan el marco legal para permitir una mayor movilidad de bienes y servicios con estas naciones Ante estos retos, los integrantes de las comisiones dictaminadoras damos nuestro voto de confianza a los ciudadanos María Luisa Beatriz López Gallargo y José Baristo Ramón Silotl Ramírez para que funjan como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México en Ucrania y en la República de Serbia respectivamente En ambos casos, consideramos que cuentan con la experiencia, la trayectoria y los resultados en los cargos anteriores suficientes para hacer una digna representación del Estado mexicano ante estos países Esperamos que ofrezcan su mayor esfuerzo y dediquen toda su capacidad y sus conocimientos para el bien de México Gracias, senadora Se concede ahora el uso de la tribuna al senador Rabindranath Salazar Solorio para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa